De golpe a golpe es presentado por Corona Extra, la cerveza importada número uno y que refresca como somos. Bien, ahí es el momento del final del combate, un buen intercambio en donde sale mejor librado Ken Buchanan, pero ahí viene el golpe del cual le contábamos. Mire la derecha de Durán. Con eso es más que suficiente. Había terminado ya el episodio, había sonado la campana, por eso la intervención del referee, pero no entendió exactamente o no observó al referee lo que había sucedido y llegó ese golpe brutal a las zonas blandas, por decirle de alguna manera, pero impresionante. En fin, ahí se decretó el triunfo de Roberto Durán, que estaba ganando claramente el combate. No sé cómo lo hayas visto, Juan Manuel, hasta ese momento, pero pienso que Durán había sacado ventaja. Sí, vimos a un Roberto Durán presionando, conectando mejores combinaciones de golpes. Yo creo que aquí lo que califican a su juez es la presión y el estar conectando más golpes, y allí en esa pelea lo hizo Roberto Durán, por lo cual le dieron el triunfo. Dices tú las zonas blandas, yo creo que las zonas más blandas todavía aún, pero bueno, yo creo que le dieron el triunfo porque iba ganando la pelea. En este tipo de peleas no puedes descalificar al rival, que igual y el referee no se dio cuenta, incluso ni los jueces, pero bueno, le dieron la pelea porque iba ganando en cuestión de puntos. Bueno, vamos a explicar gráficamente lo sucedido en este combate. En los primeros episodios, Juan Manuel, pues prácticamente el mismo tren de combate, toda la pelea. ¿Qué es lo que hacía Roberto Durán ante Ken Buchanan y cómo lo empezó a quebrar? Siempre Roberto Durán lo que hacía es estar tirando sobre el jab, estarse moviendo sobre las puntas, moviendo la cintura, lo que hacía Buchanan también, pero lo bueno que hacía Durán es llavear y meterse con la mano derecha a la zona blanda, meterse con la derecha e izquierda y subirse con el recto de derecha de la misma manera que le conectó varias veces a Ken Buchanan. Buchanan tenía un jab muy bonito, muy rápido, pero se lo empezó a prender Durán. Incluso se lo empezó a prender, se metía de este lado y sobre ese izquierdo, sobre ese jab, le tiraba a la derecha, la derecha no recta, sino medio curviada como gancho, y de ahí tiraba el lóper y la mataba con derecha Durán de recta, que una derecha bastante fuerte. También el gancho de izquierda que enseñó Durán en varias ocasiones, porque primero provocaba con golpes rectos al estómago, pero subía inmediatamente con gancho. Lo que hacía Durán es estar llaveando, estar moviendo la cintura, estarse metiendo para conectar a las zonas blandas, lo que hacía es entrar con la derecha y de ahí subirse con la izquierda y tirar el recto de derecha, que es llamar la atención para que el rival siempre baje la guardia. Siempre este gancho te lo tiran para que bajes la guardia y ahí te tiran con la mano izquierda de gancho y el recto de derecha, que incluso ahí puedes tirar lóper también o gancho al hígado. Y en corto, Durán estaba abrazando, pero al mismo tiempo hacia el año. Abrazando y conectando. Incluso lo vimos en el video como cuatro lóperes de derecha cuando estaban en corto, tirando el lóper de derecha una, dos, tres, cuatro veces y conectándolos todos. ¿Y cómo defiendes el lóper de Durán, Juan? Porque estás aquí, si pones la mano aquí, evidentemente lo puedes aguantar, pero si lo lleva de refilón, ¿es peor con la nariz? No, es peor. Es peor. Si tú quieres hacerte para atrás en un lóper, te haces para atrás, es mucho más peligroso hacerte para atrás porque hazlo y te pueden tirar con el gancho y te alcanzan. Es por ejemplo, si Bucana se hubiese hecho para atrás en un gancho, por ejemplo, te tiran uno y te lo vuelven a repetir y te agarran desde sin guardia prácticamente descubierto y esto aún más peligroso. Era buen peleador Ken Bucana por algunos momentos del combate sacó a Roberto Durán de su plan de pelea, empezó también a meterle las manos de manera significativa, pero al final la potencia de Roberto Durán fue lo que hizo la diferencia, pero todo, me imagino, Juan, desde, partiendo desde la presión, el golpeo a las zonas blandas y de alguna manera intimidando con ese tren de combate porque nunca paró Roberto Durán de irse al frente. No, nunca paró y lo vimos que lo hizo bastante bien presionando, lo que no se esperó Bucana era la velocidad, la velocidad con la que estaba peleando hermanos de piedra, el estar presionando y con la misma velocidad prácticamente, estar presionando en toda la pelea y lo que le contestaba Bucana él lo respondía igual con la, pero con la misma velocidad y creo más, es lo que no aguantó Bucana y a las zonas blandas fue excepcional donde tiraba a la derecha y lo terminaba con la misma mano izquierda a las zonas blandas, le mataba con derecha gancho y otra vez abajo, yo creo que eso fue lo que le sirvió mucho a hermanos de piedra de Durán para ganar y ese golpe bajo también que ese sí fue criminal, ese fue criminal, pero a ver, vamos a llevarlo a cabo más o menos. Vamos a revisar primero el video, así cierra, Bucana lo había hecho bien, mete una muy buena derecha, Durán va hacia el frente y se lleva a esa derecha y luego a la izquierda, no termina bien parado Durán, muy abierto, pero ahí va la derecha con todo abajo, no parece realmente llevar tanto esa mano de Roberto Durán hacia aquel Bucana, pero termina siendo como bien dices Juan, un golpe brutal, desconozco yo la protección que utilizaban en aquel entonces, no sé si era más grande, más chica, inexistente, no lo sé, debió de haber existido algún tipo de protección. Tienes que tener la protección lo que llamamos concha, pero no sabemos qué tamaño y cómo lo usaban, en ese caso, aunque traigas protección, un golpe de ese tamaño, de esa potencia, te lastima, si tan solo con un golpe no tan fuerte te causa un dolor, imagínate un golpe con toda la fuerza. Porque sí traía vuelo en la mano derecha. Y no se alcanza a apreciar bien el golpe porque entra el referee a separar, había sonado parece ser la campana, entra el referee a separar las acciones, aparte, la toma de la cámara no nos ayuda porque está en la espalda de Durán. La espalda, entonces sí se alcanza a ver prácticamente el gancho abajo donde el referee entra, lo que hace Durán, suena la campana, lo que hace Durán es agarrar con esta mano derecha con todo el vuelo a las zonas blandas donde... Qué valiente, qué valiente, ¿no? Soy, como... Todas abres la guardia, sí, pégale. Pero la verdad es que hubiera sido mucho mejor terminar el combate de otra manera, pero bueno, así se dieron las cosas en ese momento y listo, Roberto Durán se decretaba entonces como nuevo campeón del mundo de peso ligero y ahí iniciaba la leyenda del manos de piedra. Hoy se cumplen 40 años, bueno, el 26 de junio, 40 años de aquel combate y de aquel primer título mundial para Roberto Durán. El ring de golpe a golpe. Golpe a golpe es traído a ustedes por Corona Extra, nuestra cerveza que refresca como somos. El golpe de la semana, vean qué clase de gancho de parte de Roberto Durán. Arriba, ahí, derecha y luego la izquierda. El golpe de la semana. El golpe de la semana es presentado por Ford. Bien, estamos de regreso y bueno, será para siempre la eterna discusión. Unos estarán con Roberto Maros de Piedra Durán, otros con Julio César Chávez. Lo que es un hecho es que la pelea para el mejor boxeador latinoamericano de todos los tiempos está entre dos, entre Roberto Durán y Julio César Chávez. Muy difícil, muy complicado, los dos con enormes méritos y logros, los dos peleadores muy longevos, los dos con peleadores con más de 100 combates, Durán con muchas más derrotas, 16, pero también es cierto y así hay que decirlo que la leyenda de Roberto Durán se agiganta por la calidad de oponentes que enfrentó. Lamentablemente, Chávez no tuvo la oportunidad de que se diera una generación así cuando él fue campeón del mundo no se dio una generación de peleadores tan extraordinaria como la que tuvo oportunidad Durán de enfrentar. Chávez se vio las caras con peleadores muy difíciles, en este caso los puertorriqueños, Chapo Rosario, el Macho Camacho, Melchick Taylor, Perlal Whitaker, muchos, muchos muy difíciles. Pero Roberto Durán sí dio un paso de calidad muy alto al enfrentar a Tommy Hearns, a Marvin Hagler, a Sugar Ray Leonard, a Ayrton Barkley, a Esteban de Jesús. En fin, las comparaciones son odiosas, pero muchas veces necesarias en el mundo del deporte. Juan Manuel, pues te pongo en un predicamento, pero ¿quién es el mejor peleador latinoamericano de todos los tiempos? Mira, Jorge, yo aquí sí vale tocar el tema que cada quien fue en su época. Fueron diferentes épocas. Manos de Piedra enfrentó a lo mejor en su época Julio Sard Chávez lo hizo en su época. Entonces, si hubo más peleadores difíciles en la época de Manos de Piedra, lo vimos, sí, pero también en la época de Julio Sard Chávez en su época también muy buenos peleadores que le ganaron, que Julio dio grandes peleas y que les ganó. Entonces, yo creo que aquí es difícil. Para mí, para mí, pues difícil escoger. Cada quien en su época ha sido un grande, son ídolos, Manos de Piedra en su época, Julio Sard Chávez en México y en su época también. Entonces, difícil escoger. Sí, es muy complicado, estamos entre la espada y la pared, pero mire este hecho. Roberto Durán está simplemente mencionado entre los mejores peleadores a nivel mundial de todos los tiempos, quizás entre los primeros 10, 15. Ahí debe de andar Roberto Durán. Enfrentó a Pipino Cuevas, repetimos a esa generación dorada de pesos, Welters, cuando él era de entrada super gallo, se hizo quizás el mejor ligero de todos los tiempos, se lo quitamos el quizás, y luego brilló en peso Welter, super Welter, hasta mediano, una carrera larguísima, le dio batalla a la locomotora Castro cuando Castro tenía 29 años y Durán ya estaba por encima de los 45, se retiró a los 47, una carrera de 33 años, 116 victorias Roberto Durán y Julio César Chávez. ¿Qué pensará nuestro compañero David Feitelson? ¿Quién será el mejor latino de toda la historia? David. El mejor boxeador latinoamericano de la historia será una cuestión de inspiración de esas noches mágicas donde un golpe, un regreso de la lona, un estímulo, un despertar marcó el destino. El mejor boxeador latinoamericano de la historia será un tema de personalidad, de estilo de vida. Vamos, busquemos algunas pistas. Para mí hay dos finalistas, si usted quiere claros o no muy claros. Número uno, el panameño Roberto Durán ha sido el único boxeador latinoamericano con cinco títulos en cinco categorías diferentes. Un toro, un todopoderoso que disputó 120 peleas profesionales con 102 victorias y casi 70 knockouts. La historia lo reconoce como el mejor ligero de la historia y ESPN lo colocó en el sexto puesto de la clasificación de los mejores 50 boxeadores de la historia y la revista The Ring lo ubicó en el quinto dentro de un estudio que también incluía a los mejores púgiles de todos los tiempos. Durán fue famoso por sus grandes combates ante Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Tommy Hearns y también Esteban de Jesús. Muy cerca, para mí, ahí en apenas codo a codo, habrá que colocar a Julio César Chávez, el boxeador mexicano que fue campeón del mundo en tres divisiones, con más de 100 victorias y más de 80 knockouts. Chávez, técnicamente, habrá sido uno de los más pulcros, uno de los más puros. ESPN lo colocó en la lista de los mejores 25 de la historia y recientemente fue exaltado al salón de la fama del boxeo. Chávez fue, además, insisto, reconocido por haber contado con uno de los ganchos más precisos y poderosos en la historia de este deporte. ¿Cuál es el mejor de los dos? Difícil de decidir, pero por la época que vivió como boxeador, por los triunfos que tuvo, por la manera en que sobrevivió a la época dorada de los pesos intermedios, donde figuraban boxeadores como Sugar Ray Leonard, como Tommy Hearns, como Marvin Hagler, mi voto es para Roberto Durán. Para mí, el mejor boxeador latinoamericano de la historia. Muchas gracias. Ahí está David Feitelson. Es cierto, Durán perdió con Marvin Hagler, pero le dio la batalla de su vida. Fue una decisión dividida. Cuando Hagler era el monstruo aquel y ya le contamos que Durán venía de divisiones inferiores, cayó noqueado en un par de episodios apenas ante Tommy Hearns de manera brutal, pero le ganó a Sugar Ray Leonard, quizás el mejor de todos esos. le quitó el título mundial y le quitó el invicto. Comparto la opinión de David, sin ofender a nadie, para un servidor Durán también es el mejor latino de la historia. Al regreso, ¿qué pasó con Víctor Ortiz y Josecito López? Además, el perro Angulo en la cárcel. Volvemos. ¡Volvemos! 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 ¡Volvemos!